Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo The Texas Chainsaw Massacre. Se trata de un juego que ya probamos hace tiempo, la versión beta. Hoy por fin ya tenemos el juego completo. Podemos disfrutar del juego entero, cosa que a mí me gusta porque la beta no traía a todos los asesinos, la beta no traía los árboles de habilidades de cómo podías desarrollar cada personaje. Por supuesto no traía todos los mapas y no traía todo el contenido. Ahora tenemos el juego completo. Por supuesto, supongamos que si el juego tiene éxito, seguirán metiendo contenido como suele ser Gun Media, que es la desarrolladora de este juego. La conocemos por el juego de Viernes 13. Estuvo muy bien, muy muy bien. Un juego que llegó a competir de tú a tú con Dead Bad Daylight. Lamentablemente perdió la batalla por motivos legales, como ya muchos saben. El juego de Viernes 13 lo tuvieron que cancelar por una cuestión de derechos. El autor original de la historia, el guionista de la primera película, reclamó los derechos y estuvieron en juicio en Estados Unidos. Y eso bloqueó todos los productos de The Texas Chainsaw Massacre. Merchandising y películas, juegos y de todo. Perdón, de Viernes 13 quería decir. Entonces, Gun Media se quedó un poco así como Choff, ¿no? Un poco, bueno, hicimos un buen juego. A la gente le gusta mucho nuestro juego, pero nos obligan como a quitarlo. Para empezar, les prohibieron empezar a añadir más contenido. Y fue cuando el juego empezó a morir. Siguieron creando contenido hasta Uber Jason, que era el Jason del espacio. Y ya ahí dijeron, mira, no podemos subir más, no podemos añadir más cosas. Y el juego se fue al carajo. Incluso lo llegaron a quitar de la store. Entonces, la gente se dedicó, esta gente de Gun Media se dedicó a hacer un juego parecido. Seguramente pensaron, bueno, tuvimos éxito con Viernes 13. ¿Qué otras sagas así hay? Pues tienen la Matanza de Texas, tienen Pesadilla en el Mestreet. Podían haber cogido, quizás, yo qué sé, cualquiera, cualquiera de estas. No, estoy pensando en una que sea muy grande. Viernes 13 ya no. Pesadilla en el Mestreet y la Matanza de Texas son las más famosas. Podían haber cogido otras, sí, como Pumpkinhead o Hellraiser, por ejemplo. Pero esas son menos conocidas y hubieran tenido menos tirón. La Matanza de Texas yo creo que a casi todo el mundo le suena, ¿verdad? Como mínimo, aunque no te gusta el juego, esto lo nombras por la calle a cualquier random. Y vas a ver que es el tío con la motosierra. Es un icono desde hace mucho tiempo y en todo el mundo. Entonces, puede ser un buen juego. Puede serlo. Vamos a ver qué tal estas novedades. A ver si pulieron las cosas desde la beta. Vamos a probarlo. Aquí estamos en directo. Un saludito a todos los que están por aquí por el directo. Y a ver si nos gusta. Mi intención es echarnos unas cuantas partidas y de verdad ver cómo va el juego. Y si nos gusta, traerlo más veces, ¿vale? Bienvenido a la Matanza de Texas. Es el día de lanzamiento de la Matanza de Texas. Para cualquier problema encontrado, contacta con el soporte. Recuerda, permanece en silencio. Apaga las luces y mantente en las sombras. A no ser, claro, que seas de la familia. Entonces, caza. En este juego, tenemos varios. Vamos a ver. Tenemos varios asesinos. No está solo Leatherface. Un momento. Tenemos también a la familia. Cosa que a mí... O sea, a mí... Voy a deshabilitar el chat de voz por lo pronto. El video creo que está todo bien. No, quiero guardar. Aplicar. ¿Pasó algo? ¿Qué me apareció aquí? ¿Me apareció una notificación o algo? Enviar un cheer. Ah, no. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Bueno, hasta hacía mucho que no hacía directos. Y veo cosas nuevas por aquí, por el panel. El juego tiene crossplay. Se puede jugar de varias consolas. ¿Vale? Es la primera vez jugándolo. No. Ya lo jugué en la beta. ¿Vale? Lo jugué como asesino y jugué como superviviente. Pero solo jugué dos partidas. Es verdad que no jugué más. Vamos a empezar como asesino. El juego se... Ah, miren. Chat pausado con el desplazamiento. Para mí, yo soy main killer en Dead by Daylight. Casi siempre he jugado como killer. En Viernes 13 me gustaba ser Jason. Y aquí me gustaría ser killer también. No sé. Por mi forma de jugar, soy más de eso. Me resultó... Conclusiones que saqué de la beta. Me resultó difícil de controlar tanto los supervivientes como los asesinos. A lo mejor jugándolo varias veces le pillo el tranquillo. Pero de primera me resultó un poco extraño. No lo sé. Me sentí un poco perdido. Confuso, ¿sabes? Me sentí extraño de decir... Hostia, no entiendo qué pasa. Qué tengo que hacer. Hay unas cosas medio raras. Eso no me gustó del todo. Ojalá lo hayan pulido las mecánicas. O pues yo pueda llegar a dominarlas jugando un poco. Un par de partidas. Jugué los tutoriales, ¿eh? No es que no los haya jugado. Otra cosa que no me gustó tanto. Que no haya mucha variedad. Creo que eso puede llegar a matar al juego. Tengan en cuenta que ha salido muchísimos juegos multijugadoras simétricos. Que no han triunfado. Siempre hablamos de dos que sí vendieron bien. Que son Dead Bad Daylight, que es el rey. Y viernes 13. Pero ya nadie se acuerda del juego de Predator. Sí, gente. Hubo un juego de Predator. Hubo un multijugador asimétrico. Donde cuatro personas o cinco eran soldados. Y uno era un Predator todo loco. Y nadie se acuerda de eso. Bien. Al menos puedo ser Leatherface. Hubo varios juegos más. Hubo un juego para móviles. Que se llamaba... ¿Cómo se llamaba la copia del Dead Bad Daylight para móviles? No me acuerdo. V, V... No me acuerdo. También así, medio que parecía que iba a triunfar. Luego no triunfó. Hubo... El Resident Evil Resistance. Y el Reiverse. También era una especie de multijugadores. Multijugadores asimétricos que no llegaron a nada. ¿Por qué esto está tan alto? Un vehículo recién descubrió abandonado. Ajá. Uh-huh. Bueno, ahí está cargando. Identity V, exacto Sabía que era V algo Identity V es el juego de móviles Que copiaba The Bad Daily de una forma un poco distinta Vale, vamos a ver Soy un asesino Entonces tengo que asegurar la propiedad Alimentar con sangre al abuelo Cazar las víctimas y ejecutarlas Vale O sea, el juego puede ser Muy bueno o no Depende mucho del desarrollo Tiene cosas buenas Que pueden explotar Cosas malas que pueden limitarles The Bad Daily Es genial por Las posibilidades que tiene Saben En The Bad Daily puede ser el alien Se metieron en el xenomorfo de alien ahora Y a Ripley En The Bad Daily puede ser El xenobita de O sea, el El de Hellraiser En The Bad Daily puede ser Todos los Incluso puede ser Leatherface En The Bad Daily está Leatherface O sea, que ya había un juego El ruedo de la víctima Ha despertado al abuelo Y el abuelo ¿Qué hace en la calle? ¿Qué? Ey, ey, ey Mierda, mierda Hay alguien ahí Tío, este juego me pone un poco O sea No sé cómo voy a poder No No es como Por ejemplo Viernes 13 Que eras Muy superior A A los supervivientes No No eres tan superior Aquí para matar a los supervivientes Te lo tienes que currar O sea, eso es la impresión que yo Tuve en la beta O soy muy malo o algo No lo sé Me pareció Complicado El juego Por ejemplo La motosierra No la puedes arrancar Y partir a un tío por la mitad Primero La Primero la arrancas Y Y luego Tienes que hacer como un QTE Para matar No, no es fácil Después te oyen por todos lados A ver Voy a manquear seguro Voy a manquear seguro Si tienen consejos Son bienvenidos Porque Me gusta más Dentro de los De la familia Se me daba mejor El tío con el cuchillo Que Que el Ederface Cosa Cosa sorprendente ¿No? Se supone Que el abuelo Estaba aquí En el exterior No dentro De la casa Ah, esto El mapa Es el matadero Este mapa No lo he jugado Hostia Ni idea Pero ni idea Si Siempre se habló De que iban a meter A Springtrap En Dead Bad Daylight Pero hubo un montón De hate Hubo un montón De gente que decía No Ya vas a meter Un furro Tal A la gente No le gustó Lo de Springtrap En Dead Bad Daylight Miren Si quiero arrancar La motosierra Ahora si que la tengo Arrancada ¿No? Pero Acaba de Acaba de haber Un ruido abajo Tío Este juego Me está costando No sé Me siento No me siento Poderoso Ey, ey Veo a alguien Veo a alguien Vamos, vamos, vamos Después Las víctimas Tienen un montón De escondrijos Por los que meterse ¿Dónde estás? No, no, no Soy malísimo En este juego No lo sé Y sin embargo Cuando yo juego Como superviviente Me revientan Super easy Solo hay una explicación Para eso Soy muy manco Joder En Dead Bad Daylight No soy malo Tengo mis partidas ¿Saben? ¿Saben? Tengo mis partidas Buenas Aquí Por ahora no Me va a costar Un tiempo Supongo De optarme O algo No hay Si yo quiero Golpear No puedo Golpear Así tal cual Tengo que arrancar La motosierra Y luego Acercarme Pero para Pero para arrancar La motosierra Primero Tengo que encontrar A alguien Porque si voy con la motosierra Por ahí en plan Run, 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 run Me detectan Por el ruido Veo algo ahí Venga, vamos Oh, fuck Shit Pero ellos también Me ven a mí Ese es el tema Te veo Vale, yo lo veo ¿Cómo lo mato? Vamos Corre, corre Mátalo, mátalo ¿Pero por qué no corre? ¿Pero qué mierda es esta? O sea ¿Cuántas veces Tiene que darle A un ser humano Con una motosierra Para Fuck ¿Y qué? ¿Qué se supone? Que si están ahí Ni siquiera puedo tocarlos ¿No? La sisi está media rota Y puede atravesar puertas Eso es lo que quiero yo Tío Que no me Ah, miren Podría haber ido por aquí ¿Verdad? Joder Soy inútil Simplemente No me sabía el mapa Toma Vale, por lo menos Me cargué a uno Ya me siento bien ¿Sabes? Logro desbloqueado First blood Y welcome to the family Vale, gente Por lo menos Vale, veo a alguien ahí Tengo que ir Tengo que ir a por el viejo Miren el viejo Donde está ¿Ese es mi amigo? ¿Qué haces aquí? Se supone que Se supone que solo hay un asesino En la partida ¿No? ¿Quién es ese? ¿Y qué haces ahí? Ayuda, gente No me entero ¿Cómo entro para aquí? ¿Es buena idea que vaya destruyendo todo? Ah Esto sí, ¿no? ¿O no? No, porque es una trampa En realidad Para A ver, viejo Quiero darte sangre Toma Abuelo alimentado Detección de las víctimas Veo una víctima ahí ¿Hasta cuándo me la va a enseñar? Joder, debería enseñármela Forever O por lo menos durante un minuto O algo, ¿no? Son tres asesinos Más el abuelo Voy a apagar la sierra A ver, yo vi Vi a la víctima aquí ¡Ey! ¡Dale, dale! Es buena idea que encienda la motosierra El rasgo del abuelo ha mejorado Miren, miren Ahí va, ahí va, ahí va Encima está herido Vaya Vaya auténticos laberintos estos Tío ¿Sabes lo malo? Ellos me oyen a mí Ellos me oyen a mí Entonces yo O sea, me siento súper vendido Les parece una buena idea Que vaya destruyendo Los atajos Esos por los que se pueden meter Con la motosierra Prendida Te escuchan Pero por lo menos La tenés preparada Ese es el tema Si no ¿Qué hago? Y claro Eso hace ruido Y me detectan No es buena idea Entrar por los sitios así Frustración Sí, buena idea Romper atajos Yo creo que sí Supongo Pero no sé si ese es el O sea, si ese es el El rollo del juego O no A ver Me quedan tres people Por matar Vale, vale, vale ¿Qué hago? ¿Se puede hacer daño A los tíos? ¿Puedo hacerles daño Sin la motosierra? Ya se metieron En algún lado ¿Este fui yo? Recoger sangre ¿Esta es la sangre Que le doy al abuelo? Creo que sí Me parece bastante Confuso Pero tío Siempre me dan ganas De matarte Y eres mi hermano ¿No puedo matarlo? ¿Eh? El objetivo está En llenar la sangre Del abuelo Para tener Todas las habilidades Y acelerar Motosierra ¿Para qué sirve? ¡Ah! Para hacer esto Me cargué La motosierra Es más fácil Matarlos En el jardín ¿Para qué sirve? 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 Leland se ha desconectado O sea, se desconectó El que maté, ¿no? ¿Por qué hacía todavía en la partida? ¿No puedo bajar por ahí? Me pareció oír a alguien gritar, ¿eh? La oigo ahí, la veo, luego la veo A ver, ¿te puedo bajar sangre? No se puede interactuar con el abuelo, ¿por qué? ¿Por qué no? Ah, creo que necesito 81 de sangre ¿No? Tengo 46 de 81 Sangre extraída Puerta bloqueada Ellos me pueden bloquear puertas a mí también Desde aquí ¿Google? Yo siempre lo voy a matar ¿No? Arriba a la derecha dice Arriba a la derecha dice El nombre del lugar en el que está Sí, sí lo pone, molino No sé qué Por ahora estoy intentando Conseguir sangre Veo, veo a alguien Me pareció ver a alguien Pero puede que no Venga, con esto yo ya debería tener Todas las malditas sangres, ¿no? Tu vida de sangre está lleno Ya puedo ir a por el viejo ¿Se puede conseguir sangre? Sí, sí, sí Está aquí ¿Dónde cojones está, tío? El abuelo tiene hambre Miren, miren Alguien lo cogió, ¿no? ¡Tuma! Brutal Se ha ejecutado a Sony Joder, pues The Negative ha escapado de la familia ¡No! Se acabó la partida Espera, ¿qué? Casa de la última víctima Sony se ha desconectado Quiero, quiero Señor 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 Murmullo de afecto El rasgo del abuelo ha mejorado Detección en las sombras activadas Detección en las sombras activadas Bueno, he matado a dos Creo Hay cuatro Entonces Pero, gente O sea, estamos jugando Tres asesinos Contra Cuatro supervivientes ¿No es injusto eso? Ana se ha desconectado Es un juego oficial Ralot Sí, es un juego oficial Generador encendido ¿Y ahora qué hacemos con los generadores? Tío, me da miedo el ruido Y ni siquiera O sea, soy yo Leatherface Pues no tiene por qué darme miedo Pero Da como mal rollo Los ruidos Y tal Un momento Gente Ahora que estamos jugando aquí Me doy cuenta Que Mejor así, ¿no? Mejor así Para que se vea abajo Lo del abuelo y tal Que no sé ni para qué Necesito Necesito Eh, eh, eh A ver Ah, no, no Necesito bastante práctica Y ayuda Sí, cajo El problema es que Si de víctimas vas en sigilo Puedes ganar fácilmente Justo lo que a mí no me gusta Es el sigilo Se me da fatal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Debería saber qué es Porque evidentemente Es algo, ¿no? Es alguien haciendo Claro, entonces El generador hace que las puertas Estén electrificadas ¿Eso es bueno para mí O para los supervivientes? Si matáramos a todos los supervivientes Sería la hostia, ¿no? 46 de 81 Es bueno para el asesino Otra vez Si se escapan por aquí Ganan la partida ¿No? ¿Veo a alguien? Ah, es el maldito asesino O mi primo, ¿no? Lo que sea El abuelo Es el abuelo el que hace el ruido Cuando está detectando A los supervivientes ¿Ah, sí? Espero que este juego vaya bien Y no sea un intento De killing D.B.D. Bueno No sé qué decirte Ni a lo uno Ni a lo otro ¿Y qué son esas tres habilidades De abajo? ¿Son pasivas? Ahora nos vamos a meter A ver Vale, ese es el ruido Del abuelo ¿Y qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está el sur? Puedo alimentar al abuelo Aunque no tenga lleno el bote ¿Vale? Como ahora Son pasivas El abuelo está al máximo Las víctimas no tienen escapatoria ¿Cómo que no? ¿Eso es literal? Ah, cuando el abuelo Ojo, cuando el abuelo Bueno, el abuelo ya está al máximo No necesito coger más sangre, ¿no? ¿Sigue con hambre? Dice que cuando el abuelo hace ese ruido El superviviente se muere Se mueve, el abuelo lo detecta Y se ve el superviviente en amarillo Miren, miren Está abajo, está abajo, está abajo Corre el perro ¿Debería apagar la motosierra? Estoy dando todo el canteo, ¿no? O sea, tantos cándanos Por aquí no hay una escalera No tengo No tengo linterna Este tío se supone que es Mierda ¿Qué es eso? Te veo, te veo ¡No! No es nada justo eso ¡Muere! 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 Jeje, goz ¿No? Oye No tengo ni idea de jugar Mi primera partida Y Mato a los A todos los supervivientes ¿No? Vale Me gustó Ya me va gustando más el juego Creo que le estoy cogiendo el truco Bueno, por lo menos ya me sentí No sé No me sentí tan torpe Ya, oye Maté a los supervivientes Se supone que esa última era fuerte Recuerda que cuando un sobreviviente Está atravesando esos espacios Puedes meter la motosierra Claro, pero le tengo que dar a la E Yo, esa tía se estaba metiendo Yo le di a hacer así Y tienen como Se quedan protegidas ¿Sabes? Se quedan Que no les puedes hacer nada Se te nota Es raro verte feliz Hombre, raro No me digas eso No me digas eso Eso es que no ves muchos vídeos míos Bueno, yo era Leatherface Mola ser Leatherface Supongo que es lo más guapo, ¿no? Víctimas asesinadas Tres Y a la otra ¿Qué le pasó? Se escapó, ¿no? Si hablas por el micro ¿Los asesinos te pueden oír? Por eso creo que la Sisi está rota Ya que ella sí puede atravesar ¿Y quién coño es la Sisi? Este se parece a Dan Driver Voy a salir un momento Para ver Esto Leatherface nivel 0-0 ¿Por qué? Desbloqueable Fotografías detrás de la escena De Hitchhiker Una fotografía de Ed Neal En su papel de Hitchhiker Corriendo por el infame camino De entrada cerca de Quick Hill En Rock Rock, Texas ¿Cómo que en su papel? ¿Me quieres decir que Este no es el asesino de verdad? No, claro que no Aunque está basado en En la realidad Progresión Progreso ¿Dónde están los árboles de habilidades aquí, Peña? No sé Opciones Personalización, ¿no? Vale Víctimas Me encanta Me encanta la estética Setentera De la época De los Slashers Me parece súper guapa Tío, súper icónica Es muy vasta, ¿no? Tú ves esta peña Mira el pelo de este tío Las chicas súper así Como mira Estas hippies Los pantalones de campana Me gusta un montón Familia Pero coño Hay tantas familias Como supervivientes Esto es medio raro A ver Familia Combinaciones Esta es la pantalla de combinación Aquí puedes crear y guardar Distintas combinaciones para Hay muchas formas de construir un personaje Experimenta y prueba combinaciones distintas De rangos, mejoras y atributos Para acomodarlos a tu estilo de juego Pero hay mucha gente de familia nueva, ¿eh? Cuando te convence una combinación Cada personaje tiene cinco huecos Estos son los elementos que conforman un personaje Las habilidades son el núcleo de lo que hace que un personaje sea único Y se vinculan con sus roles, fortalezas y debilidades Eso es Un árbol de habilidades A ver Esta 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 Los rasgos del abuelo son mejoras especiales Solo para los miembros de la familia Cuando el abuelo consume sangre durante una partida Su nivel de poder aumenta Y se desbloquean más rasgos Más rasgos Cada miembro de la familia Solo puede equiparse un Un rasgo Para seleccionar un rasgo del abuelo Seleccionar hueco A ver No me estoy enterando de una mierda Prefiero verlo, ¿saben? Hueco De A ver, a ver Mutilar Usa la motosierra para infligir heridas horrorosas Y destruir las puertas y obstáculos Modifica Base Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 1 La motosierra se puede usar un 10% más Antes de que se cale Enciende la motosierra de inmediato Hostia Esto sí que es Chetado, ¿no? Imagínense que según ves al tío Hagas Carpintería, ¿no? Reduce un 30% No, esto es una mierda Reduce el tiempo de enfriamiento Por sobrecambar O sea que el bueno, bueno Es este ¿Qué necesito para esto? No puedes aplicar este modificador Porque tu nivel de rasgo Es muy bajo Juega más con este personaje Y obtén experiencia para subir de nivel ¿Dónde sale mi experiencia? Juega más con este personaje Me dice Brutalidad Extraer sangre Y resistencia Y resistencia Y por qué puedo Esto lo puedo subir o bajar Resistencia Te resaltará a tu atacante Durante 3 segundos Si sufre un ataque sigiloso Tenemos todas estas habilidades Por aquí Hueco de rasgo Del abuelo Está vacío Reduce un 20% El consumo de energía Set Combinación Usa el selector de combinaciones Y escoge Entre las que la has guardado Eres nivel 3 Arriba a la derecha Ahí debes ir con la motosierra apagada Eres nivel 3 Arriba a la derecha Si Soy nivel 3 Ok Combinación predeterminada ¿Quieres restablecer la combinación actual A una predeterminada? No O sea Todo esto es la combinación ¿Vale? Combinación Ok Árbol de habilidades Un saludo a la gente Que está empezando a seguir El El canal de Twitch Ahora Un saludo ¿Cómo están? Cada personaje Tiene su propio árbol de habilidades Con una composición única Progresar por el árbol de habilidades Es clave Para exprimir al máximo Las combinaciones De los personajes Mira una vista Joder Que dura como 5 minutos El vídeo Yo no quiero ver un vídeo De 5 minutos Árbol de habilidades Usa la motosierra Para infligir heridas horrorosas Me parece bien Elige bien No podrás acceder al resto de ramas Cuando selecciones el nodo Brutalidad Extraer sangre O resistencia Me gusta brutalidad Supongo ¿No? ¿No? A ver ¿Cómo era esto? ¿Esto es brutalidad o algo? No No tiene ninguna No tiene que ver esto Supongo Árbol de habilidades Joder Es complejo ¿No? Medio complejo Se repiten algunas Son como los perks De Friday Aunque vayas con la motosierra apagada Los pasos de Leatherfield Son los que más se escuchan De todos los asesinos Tiene sentido A ver ¿Puedo echar un vistazo a esto? Supongo que viendo La mejor La mejor habilidad Otorga un punto Un atributo adicional Golpear a la víctima Con la motosierra No entiendo nada Hostia Vaya árbol de habilidades Parece esto Un JRPG ¿No? ¿Ustedes ¿Cuál elegirían? La duración Del rasgo De concentración De la familia Esto no me importa A mí ¿No? Aumenta el radio De detección De las gallinas Ni un MMORPG Se atrevió a tanto Abajo a tu derecha Es como tu Denerito Dice esto 020 020 A medida que seleccionas La rama Se desbloquea Se bloquean el resto Claro Es lo que me dice Que si elijo Para aquí Se cortan las otras Entonces tengo que elegir bien ¿Ustedes ¿Cuál elegirían? Extraer sangre ¿Qué coño es? Ah, sí Que cuando le hago daño A un superviviente Lleno Mi botito de sangre Aunque el botito de sangre Lo puedo llenar Encontrando cubos de sangre La resistencia Golpea a una víctima Hace que resalte Para todos los miembros De la familia Durante dos segundos Hombre Eso es útil Pero esto de que el abuelo Este incapacitado A mí me da igual La verdad Minijuego De desbloquear puertas Si, lo de la sangre Es para el abuelo La duración Mira, este no lo voy a coger Acabo de decidir Que no quiero este Extraer sangre Pues tampoco Miren, voy a elegir esta Supongo Vale Logro desbloqueado Running, jumping, climbing, trees Cambió la forma De los logros En Steam Por cierto Ahora es como más Rollo Xbox o Play Se parecen un poco más Otorga un punto de atributo Se lo puedes añadir a tu personaje En su combinación Ah Hostia Pues el juego Es super RPG No Es super RPG Conseguí muchísimos puntos Conseguí muchos puntos En esta partida Tu brutalidad aumenta En 3 puntos Reduce un 20% El consumo de energía De los ataques Cuerpo a cuerpo Al atacar Aumentas en un 10% El daño que inflige Pero la energía que se usa Para atacar También aumenta Un 300% No tienes puntos De habilidad suficientes Para comprar ese nodo ¿Cuánto vale esto? 3 Ah, otro Ahora queda una mejora al azar Supongo que ahora puedo cambiar esto Vale ¿Qué prefieren? ¿Las gallinas O Equípate lo que has desblocado De la gallina Vale Extraer sangre Resistencia Y aquí debería tener más Por ejemplo este Resistencia Puedo ir con un Esto me lo voy a equipar Y este Este creo que me da un poco igual Esto me lo tengo que equipar Pensé que directamente se me subía aquí Cosmético Mujer guapa Has usado Has usado a Leatherface Un total de 10 veces Jeje Armas Pues vaya mierda Son todos iguales ¿Por qué iba a comprar yo eso? Bueno Bueno pues ya desarrollamos un poco este rollo A ver Vamos a ver los demás ¿Los demás qué? ¿Cada uno tiene su propia movida? O sea Tengo que ir desarrollando Personaje por personaje Eso hace que el juego Sea bastante largo ¿No? Y yo puedo elegir el killer que me toca O es aleatorio Este se parece a Dan Driver Bastante Autostopista Autostopista Cook Sisi ¿Y esto está en inglés? O sea Todo en español Y esta mierda en inglés Me gustaría jugar como la Sisi A ver qué tal Sisi Veneno No sé qué Tal y tal Vale, vale, vale ¿Qué les parece gente? Progresión Ah miren Aquí veo los niveles Estadísticas Tiempo de juego en total Nivel 4 alcanzado Venga Vamos a jugar más ¿Como quién? ¿Como quién quiere que juegue? Es aleatorio Pero si quieres cambiarlo Por el que quieres Puedes hacer una solicitud De intercambio ¿Quieren que juegue como víctima? A ver qué tal Probamos una de víctima A ver Me gusta Pensé que me iba a gustar menos Mi primera experiencia No fue muy buena En la beta Y Y bueno ¿Por qué soy Sony? ¿Por qué soy este tío? No puedo pedir que me cambien Gasolinera de noche Ah ¿Quién es mejor? Intercambio ¿No? Ah ¿Puedo elegirme esta? Connie Viene de Nananá Es lista Dice Tan lista No será Si acaba en la casa De los locos Esto ¿Han visto las pelis Gente? ¿Han visto las pelis De De La matanza De Texas Yo he visto Leatherface Que fue un remake O un reboot Eh Vi La La matanza De Texas Uno La primera Y vi La del Dos mil Algo Dos mil Diez Y algo Y me gustaron Todas Me gustaron Todas Están Orden Cronológico Vamos a ver Las que Para decir Las que he visto Yo La trilogía Original Solo he visto La primera Las dos Las otras dos No Oye En una de las secuelas Sale No me jodas Sale Vigo Mortensen Y sale Este ¿Quién coño es? Hostia Línea temporal Dos La nueva generación Del 94 Sale René Selweger Y Matthew McConaughey Y yo esta No la vi Línea temporal Tres El remake Y su origen En el 2003 Yo creo que esta Es la que vi yo Y luego está La línea temporal Uy ¿Ahora qué? Esperen Esperen Me debería soltar Busca Ganzúas Busca Las ganzúas Para abrir Las puertas Chi Para Viejo Garca ¿Qué significa Garca? Gente Creo que O sea Sé que es un insulto Pero igual no Igual no debería decirlo Garca es ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hostias Hostias Que bien Que bien Que bien Que bien Que suerte Tengo ¿Puedes correr Un poco más O es que quieres Morir? Esto va a ayudar Cojo un fragmento De hueso Dale a hacer No 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 Cancela Cancela Medio fácil Huir ¿No? Vale la pena Lo de los huesos Gente Ha escapado Del sótano No sé quién Es humano Dice Necesito Ganzúas Los huesos No son tan buenos ¿No? Aquí debe haber Ganzúas ¿No? Tú siempre agarras Dos ganzúas Puedo pasar por aquí Sin que me detecten O hago ruido Abuelo incapacitado Salud Solo por ir de pie Y hago ruido Gente O O no Fusibles Supongo que esto Es para los generadores Salud Ah no no Espera Espera ¿Qué? ¿Cómo uso El de la salud? Con la Q Mierda Acabo de ver Hostia Hostia No me vieron No me vieron No me vieron No me vieron Bueno que sea de noche Creo que me beneficia Lo que acabas de usar Es tu poder Abres la puerta Sin necesidad De usar la ganzúa Ah y tú Lograste probar El Outlast Trials Estaba buenísimo No No lo llega a jugar No lo llega a jugar Gente No me pareció Muy interesante No lo sé No lo sé No me terminó A mi de Por lo que vi Me pareció Un poco Raro Por decir algo Si a mi me gusta El Outlast normal El de terror Uy 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 Que se es ahí Me gusta el Outlast De terror normal Y me gustó El Outlast 2 El Outlast Trials Era una cosa Medio rara O sea lo que yo vi Es como gente corriendo Por los pasillos Y punto Ha huido De la gasolinera Como Puedo matar al viejo No puedo hacerle nada No puedo hacerle nada Uy Esto no fue buena idea Solo lo puedes incapacitar Vale Ha sobrevivido 5 minutos Felicidades supongo Team Bandits Ha escapado Y por qué Y por qué la peña Está escapando De la familia Yo también Quiero escapar Ha huido De la hamburgueser Usar caja de fusibles Para abrir Para que me mete yo Aquí Tío Hay diferentes salidas Vale Miren otra persona Que se escapó Y como me escapo yo Yo también quiero Voy a ser el típico Que matan Voy a ser el típico Que matan Típico ¿El objetivo es sobrevivir? ¿Es tipo de Bad Daylight? Sí. Perdón por llegar tarde. Estaba haciendo tareas. Eso es lo primero, Vicente. Tus objetivos vitales. Eso es lo importante. Yo estoy estudiando también. A pesar de aquí, como me ves ya todo viejo y demacrado, sigo siendo estudiante. Y para mí, espero ser un eterno aprendiz toda la vida. Me gusta aprender, me gusta estudiar. Sobre todo cuando estudias por gusto y no por obligación. Estudiar por obligación, la verdad que es una real mierda. Cuando te obligan, ¿no? Es un coñazo. Y estudiar algo que no te gusta es un coñazo. Pero cuando eliges que estudiar y estudias porque te gusta aprender, está bastante bien. Apenas voy llegando, va a ser mi examen de admisión en la universidad. Chainsaw Power. ¿Vale? ¿Y qué tal? ¿Qué tal el examen de admisión? ¿Estoy haciendo otra carrera? No. Estoy haciendo un máster doble. Un máster de doble titulación. Lo he pasado, así que todo es genial. Me alegro. ¿Y qué nota tienes? ¿Sabes la nota? En ese examen importa la nota para decidir la carrera, ¿no? Ese examen cuando yo lo hice se llamaba la PAU. Aquí en España. Luego se llamó... De otra manera. Y antiguamente... Hostia, yo estoy perdiendo ya la paciencia, tío. Me van a detectar. Y antiguamente se llamaba la Revalida o algo así. O sea, ha pasado por muchos cambios. Cambio. ¿Para escapar qué tengo que hacer? Pues... Hay unos generadores de mierda. Abuelo al nivel 1 permanece inmóvil para que no te detecte. Estoy inmóvil, ¿no? O esto cuenta. Apagar. Cambiar manija. Cambiar por ganzúas. ¿Cojo la válvula o lo otro? Tengo un destornillador. No sé. Tengo como un montón de mierda. El examen para ver si te aceptan en la uni. Sí. ¿Hasta cuándo tengo que estar inmóvil? ¿Ahora mismo ya cuenta o no? Ahí hay algo. A ver. Necesito saber. Por ir de pie así, no hago ruido, ¿no? Depende de la carrera, el examen de admisión. En España, no. En España tú haces uno y luego eliges la carrera. Me cago en la leche. Para esto necesitaba la manija. En España, no. En España tú haces un examen y te dan una nota de corte. Y con eso eliges la carrera que quieres. Mierda. Acabo de ver a Leatherface. No me dijeron mi promedio, pero aparecí en las listas de los que entraron para estudiar psicología. Ah, pues aquí en España no es así, ¿eh? Debes estar inmóvil 10 segundos o 20. Aquí tú haces la prueba y luego eliges la carrera dependiendo de la nota que tengas. Porque a lo mejor tú quieres estudiar algo, pero en cada universidad tiene una nota de corte distinta. A lo mejor en la universidad de tu ciudad la nota para entrar a medicina es un 12. Pero en otras ciudades es un 9. Y a lo mejor... Joder, me dice permanece inmóvil para que el abuelo no te detecte. Ya. Pero es que... Si permanezco inmóvil me matan, ¿saben? Corre, corre, inútil, corre. Corre, coño. No me acordaba que correr era con la barra espaciadora. Fuck. Salida de la válvula abierta. Joder, estaba cerca, ¿no? ¿Saben qué Twitch este directo... Mierda? O sea, que escapó todo el mundo menos yo. Siempre tengo esa suerte. Siempre tengo esa suerte. Necesito algo para la herida. O sea, me hizo una herida chunga, ¿no? Suelto sangre, ¿no? La barra blanca que tengo a tu derecha es tu resistencia al correr. Acá cuando sales de octavo y entras a primero medio, puedes seguir estudiando en un liceo o estudiar al tiro en una profesión. No sé, la verdad. En Latinoamérica las cosas son medio raras. En el tema académico son bastante diferentes, no sé. Por lo que he visto. ¿Qué cojones es un liceo, gente? Un instituto. ¿Qué película de slashers recomiendas? Pues... Supongo que los conocerás tú también. Si te llamas The Chains of Power. Necesito algo de salud, tío. Estoy de la mierda. ¿Alguien sabe? No hay mapas ni hay hostias, ¿no? ¿No? A ver, gente. Se supone que por aquí... Por aquí... Vámonos. ¡No! 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 Esta era la salida, ¿no? ¡Curri! ¡Coño, una gallina de mierda! ¿No es esta la salida? Ponía que la salida... ¿Cómo apago esto, gente? ¡Curri! ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Bueno, Héctor. Nos vemos. Esta shit. Apagar, mantener. ¡Qué tensión, ¿no? Esto está guapo. Me gusta. Díganme que por aquí me voy. Me voy para la mierda, ¿no? ¿Sí? ¡Sí! 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 Te omito, te omito porque sobreviví. ¿Pero a qué precio? ¿Qué más da? Sobreviví. Prefiero sobrevivir que morir. Nada mal, ¿no? Intenté irme con electricidad. ¿Qué más da, no? Pero no. Te tira para atrás. Nuevo coleccionable. Vamos a verlo. Siguiente partida. Escapar. ¿Quieres ir al menú principal? ¡Uy! Está guapa esta mierda, ¿no? Está guapa. ¿Qué les parece? Personalización. ¿Qué les parece esta shit? Permite abrir una puerta al instante. Ah, me duele aquí, tío. Vamos a ver. ¿Ya elegí, se supone? No. Sigilo. Si tu salud está debajo del 30%, te curas un punto de salud por segundo hasta una cantidad máxima igual al 30% de tu salud máxima. Si te mantienes inmóvil y en un escondito o en las sombras. Destreza. La primera vez que usas una ganzúa tienes no sé qué tal. ¿Ves los objetos venenosos? Me gusta este. De verdad me interesa... O sea, estos puntos los puedo gastar en el personaje que yo quiera. Podría ir, por ejemplo, a... a Leatherface y seguir gastándolo en él. Tengo que decidir en realidad quién prefiero, ¿saben? Y ya luego veremos. Está chido el juego, tapiola. Sí. Ponte el de verganzúas al inicio de la partida. Bueno, ya estoy... Está guapo el juego, me gusta. Me alegro de haberle dado una oportunidad porque... En la beta me pareció así un poco tal, pero... Ahora me gusta. ¡Mmm, mmm, mmm! Todo esto lo he desbloqueado. Trece fotos, ¿no? No está mal esto, ¿no? Me gustan los desbloqueables bastante, tío. Me gustan bastante. No son simples logros o simple mierda. Son... escenas de las películas y tal. Son cosas para fans. Estos son... Piña... Piña deshidratada. Está bueno, ¿sí? Es de Costa Rica. De abacaxi, Costa Rica. Ah, no. Abacaxi significa piña en portugués. No tiene azúcares, no tiene nada. Su único ingrediente es piña. Y es piña... Piña deshidratada, ¿ven? Son rodajas de piña. Y están buenas. Mi merienda. A comer frutita. Porque esta noche voy a comerme una hamburguesa aberrante. Piña que no está mojada está bien. Sandwich de potito y guatitas. No sé qué cojones es eso. ¿Cuál es mi juego favorito del año? ¿Qué haya salido este año? ¿Cómo? ¿Cómo? Esta noche me voy a comer una hamburguesa aberrante. Es una hamburguesa hecha con pan de donuts. O sea, en vez de pan, dos donuts. Un donut cortado por la mitad y dentro hamburguesa. O sea, un donut de azúcar. Es una locura. Cuando te lo dicen piensas que es una aberración. Y está tremendo. Tremendo. La mezcla entre el dulce y el salado es... La opción era arepa o hamburguesa aberrante. No se escucha muy saludable. No, no será saludable. Pero está, vamos, está brutal. Eh. O sea, es un sitio de hamburguesas guarras, guarronas, llenas de... Por ejemplo, te puedes pedir una hamburguesa y te la llenan de queso fundido. Ay, Dios. Me duele la muñeca, tío. Desde hace dos días me está doliendo la muñeca un montón. ¿Se escucha un paro cardíaco? Puede ser. Y allí también la costumbre es pedirte una paulaner, una cerveza que te la llenan en un vaso así. Oye, ¿qué está pasando? Che, para. Leatherface. ¿Soy inmune a los paros cardíacos? No. Para nada. Bueno, hasta ahora se puede decir que sí porque no me ha pasado nunca. O sea, que he sido inmune. Pero, no, tío, me puede dar, claro. Aquí tenemos cerveza Corona, Escudo, Cristal y más. ¿Y la modelo? Hay una cerveza que se llama la modelo. Colombiana, creo que. O mexicana. No, aquí se beben cervezas europeas. Aunque hay Corona. Corona también se vende que se le suele poner un limoncito. No me gusta. No, no, es como muy... No sé, no es mi tipo de cerveza. Creo que se llama Lager, esa clase de cerveza. No me gustan las Lager, me gustan las Pilsen, creo. No soy experto. me gusta beber cerveza, pero no sé tanto de... ¿Qué significa? Ah, ya, ya, ya sé qué significa. Vale. Una pizza de galleta. Ah, el mejor juego del año, no lo sé, depende de... El mejor juego que he jugado a lo largo del año puede ser un juego viejo. Y el mejor juego del año que haya salido este año, no lo sé, no me acuerdo. No me acuerdo ya... Zoom 100, no, no lo he visto. Ese anime no lo he visto. ¿Ya he probado esas hamburguesas? Sí, 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 están buenos. El Tears of the Kingdom, para mí no. Para mí ese no es el juego del año, ni mucho menos. No me gustó. No me desagradó, pero... tampoco... No sé. ¿Qué tal, Verbenero? Me gustó, a ver. Voy yo un vistazo a ver lo que he jugado, porque yo así de memoria no me sé. O no me acuerdo qué jugué cuándo, ¿saben? Se me va un poco la olla. ¿Qué jugué este año? De este año. Vamos a ver, de este año... De este año... El Baldur's Gate 3 es un grandísimo juego. Muy, muy buen juego de rol, pero para mí no es el GOTY. Forever Skies me gusta, pero no es ni de coña, ¿no? Final Fantasy 16 Final Fantasy 16 me parece un juego que está bien sin más. O sea, es un juego de un 6 y medio. Es un juego que está bien, pero yo no me lo pasé y... Hombre, esperaba mucho de ese juego, entonces... Meh. O sea, bien, pero no es GOTY. Ni siquiera me lo pude pasar. Todavía lo tengo ahí medio atascado. El Crane Boss Rockhead City, que lo jugamos en el canal no está mal. Un intento de Payday que no llegó a más. El Lice of Pi también prometía mucho, el nuevo Bloodborne, no sé qué, me... Diablo 4 sí que me pareció la hostia. A mí me gustó mucho. No me lo pasé tampoco porque dura como cuatro millones de horas, pero... pero sí es un buen candidato. Si no hubiera salido... Si no hubiera salido... Fue una putada, tío. Nunca salen juegos de estrategia, rol, RPG, super profundos, no sé qué. Y de repente salió Diablo 4 y al poco Baldur's Gate 3, que son competencias directas. Y ahora se están peleando un montón. Sí, sí he hecho vídeos estos días, gente. Lo que pasa es que los subo a Cajuna Longplay. En Cajuna Games subo muy pocos vídeos. El remake de Dead Space no lo he jugado, no creo que un remake sea... ni... muy difícil, pero bueno, un remake... Para mí el Dead Space no necesitaba remake y el remake es muy poco diferente del original como para considerarlo yo, Goti. El remake del 4, del Resident Evil 4, sí que me parece muy bueno, porque sí que cambia bastantes cosas. A mí me gustó mucho el remake del 4 también. ¿No te gustó porque The Final Fantasy no tiene nada? Bueno. ¿Por qué dejé de subir The Dailant 2? Bueno, me pareció un poco más de lo mismo. No me terminó de apasionar. Amnesia The Bunker me decepcionó. El juego de Gollum fue un chiste. El Zelda Tears of the Kingdom sin más. No me convenció. ¿Qué más jugó este año? El Horizon Forbidden West, el DLC este, pues me pareció, eso sí, más de lo mismo otra vez. Sonic Frontiers está guapo, pero no es Goti. Necesita Leatherface. ¿Y yo puedo pedir ¿Puedo pedir un cambio? Oye, ¿y por qué no puedo ser yo el The Face? De Calypto Protocol, bueno, me gustó más que a lo que le gustó a la mayoría de gente, pero tiene bastantes problemas, sí. Resident Evil 4 bastante guapo. Hubo un juego que se llamaba Scars Above que pasó por debajo del radar, pero a mí me gustó. El Woollong esperaba bastante y el juego está muy guapo, es parecido al Neo, pero me pareció tan difícil que no lo llegué a entender. El Hogwarts Legacy parece un buen juego, pero no gustó nada en el canal y no lo seguí jugando. El Atomic Heart, me pareció un buen juego, pero no innova tanto como para ser un digno sucesor de los Fallout, creo yo. Un armadillo muerto, ¿eh? Presiona la E. El juego de Gollum es lo peor que hay, ¿eh? El juego de Gollum es lamentable. Bueno, a ver, se supone que ahora soy Brook o Cook, Cook. No, el Pokémon Púrpura fue lamentabilísimo. Oye, ya está bien, siempre tengo que ver lo mismo. Pokémon es una putísima mierda, excepto... excepto el Pokémon... ¿cómo se llamaba el spin-off, tío? El de Rayquaza. ¿Cómo se llamaba, tío? Pokémon... Arceus, correcto. El Arceus a mí me gustó mucho, ojo. Me parece el mejor Pokémon en años. Me divirtió un montón, lo completé, conseguí los secretos y en general me pareció muy buen juego. Espera, ¿quién es este? Joder, tío. Estoy idiota. ¿Cómo puedo bajar más? ¿Hay más sótano aparte de este? ¿Cómo? Vaya casa de mierda, ¿eh? Soy asesino, gente, soy asesino. Vale, ya está. El ruido de la víctima ha despertado al abuelo. Ahora ya puedo bajar, ¿no? ¿Cómo? Joder, tío. Me pone un poco de los nervios la casa y los mapas en general me parecen un maldito laberinto. Vuelve, vuelve aquí. No me estés jodiendo y como... ¿Yo no puedo salir por ahí? ¡Fua! No me gusta nada este tío, ¿eh? Gente, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí, tío? ¿Tío? Si no me equivoco, el abuelo en este mapa está arriba, ¿no? Se ha ejecutado a no sé quién. O sea, que esto está totalmente... No sé, los mapas entiendo que están hechos para... Para que sea el juego algo... Algo... ¿Cómo decirlo? Divertido justo, entre comillas. Y esto, tío, que alguien me explique qué es esto. A ver, si no me equivoco, el abuelo está en la planta de arriba, como en la película, ¿no? El juego se atrabanca un poco, ¿saben? Siento que... El Dead Bad Daily, por ejemplo, es más fluido, más directo, más arcade, más pum, 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 hasta cuatro cosas, lucha, lucha. No sé, dentro del mismo mapa ves todo, el único mapa que no se ve, todo es la mierda del mapa de Raccoon City, del Police Department. Precisamente mi mapa menos preferido. Pero este juego es como laberintos por todos lados. y no siempre estás jugando, o sea, estás mucho tiempo buscando. Quiero hablar con el abuelo, ¿dónde está? Quiero darle sangre. Sí, camina raro, sí. Hay alguien abajo, venga, vamos a por él. Aló, aló, aló. Joder, me parece una mierda en los escenarios, de verdad. ¿Cómo puede ser que alguien tenga una casa por la que literalmente no se pueda circular? ¿Sabes? No puede. ¿Qué es esto? Camina. Ya verás que se me mete por algún sitio. ¡Toma! Las muertes son súper violentas en los juegos de Gun Media. ¿Y esto qué es? Dale, 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 Leatherface. Tira, tira. Tira. ¡A por ella! Creo que ya nos lo pasamos el juego, ¿no? Ah, queda una última víctima. Miren, aquí está el viejete. ¿Por qué no puedo entrar a la casa del viejo? Ah, aquí, aquí, aquí. el juego está interesante, la verdad. ¿Creen que esa puerta de abajo sea de una víctima? ¿O es la puerta de... Me pareció ver a alguien en algún sitio. ¿Por qué corres? me pregunto. Está para más, no, está para PlayStation X. Miren, miren, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Corran, 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 corran. ¿Yo puedo avisar? ¿Qué fue eso? ¿Qué cojones fue eso, tío? ¿Me clavaron un hueso o algo? ¿Tú eres bueno pero le gustan los malos? No, tío, se va a meter por el pozo de mierda. Y yo no puedo. Shit. La casa ha terminado. Bien. Bueno, sí que le metieron un montón de cosas de progresión. Habrá que ver si vale la pena o no, o sea, si son realmente progresiones que te cambien el gameplay. No lo sé hasta qué punto pueden ser. Infligen un 10% de daño adicional durante 20 segundos cuando te aturden. Unique. Bueno, a lo mejor este era mejor, ¿Y esto qué significa? Puedes atravesar una puerta cerrada tres veces. No lo sé. ¿Qué les parece el juego? ¿Les gustó? Está raro. Sí y no. No es tanta monotonía como el de Dead Bad Daylight. Pues a mí me gusta el Dead Bad Daylight. No me parece monótono. es más como el fútbol. El fútbol es monótono. Sí. Siempre es el mismo campo y siempre es una pelota y los jugadores de un lado a otro. Pero es divertido, es arcade, es más directo, es más jugar todo el rato jugando. Aquí pasas mucho rato solo. Preguntándote dónde está la peña es distinto. Le falta un poco, bueno, no es que le falta, a lo mejor el juego quiere ser así. Es como el juego de viernes 13 también era así. Más más sosegado, vamos a decir. Gente, me voy. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Nos vemos. Pásenselo bien si salen esta noche, si van a hacer algo el fin de semana. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!